¡Hola chicos y chicas! Hoy tenemos a alguien especial. ¿A quién? A este de aquí atrás. ¡Wow! Esto es un camaleón. Existen 161 especies de camaleones. El camaleón común vive en España y vive en lo alto de los matorrales y los árboles. A veces baja para buscar su novia o cazar. Cuando nacen del huevo son como una bellota, pero cuando crecen pueden medir como 30 centímetros. Tiene una cola muy larga para engancharse en las ramas. No me quiere morder. Lo que hace es esto por asustarme. Con los ojos puede mirar hacia todos los lados. Y también tiene el ojo muy bonito. ¡Para tú que mira! Así puede ver todos los bichos que hay alrededor. ¡Yerepa! ¡Yereble! Tiene una lengua que es más larga que su cuerpo. La lengua sirve para cazar los bichos. ¡Toma ya! ¡Lo ha cogido! Está súper larga. Y coge hasta los grillos y un montón de bichos más. Vamos a ver mejor cómo caza. Quiere un cachito. Si encontráis uno, tenéis que dejarlo en el mismo sitio donde lo encontrasteis. ¿Y por qué, Berto? Porque como son territoriales, si lo pones en otro lugar, los otros camellones le matarían. ¡Vaya tela! Lo hemos encontrado en una planta verde y por eso tiene este color. Se camuflan como un disfraz, que se ponen del color del sitio que están. ¡Mirad este vídeo! ¿Veis, chicos? Aquí se ha puesto como el color de la harina. Casi no se le ve. Está súper escondido, chicos. A veces también cambian de color cuando están enfadados o cuando buscan novias. Tienen como unas jarras para engancharse en las ramas. Y ya me está haciendo un poquito de daño. ¿Veis, chicos? Tiene dos dedos en las patitas y se agarra los palos. ¡No se cae boca abajo! ¡Ay! ¡No te subas por mi brazo! ¡Me estás haciendo un poco de daño! ¡No! ¡Serás canalla! El camaleón tiene una piel muy dura y resistente, pero tiene que cambiarla como todos los reptiles. Y si os encontráis unos chicos, tenéis que soltarlo. Nunca os lo llevéis a casa. Además están protegidos, se pueden poner la policía una multa. ¡Ay! ¡Camaleón malí! Nos ha costado toda la mañana entera para buscar este camaleón. Espero que os haya gustado. ¡Adiós! Suscribiros al canal. ¡Yo ya me he suscrito! ¡Aplausos!